Hola familia Merengue, suscríbete al canal y dale al like para estar al tanto de lo último del Real Madrid. Antonio Rüdiger ha conseguido un puesto en la defensa del Real Madrid. Repasamos su trayectoria. Antonio Rüdiger no jugaba apenas partidos cuando jugaba Eder Militao y David Alba, pero las lesiones últimas de los dos jugadores han elevado a Rüdiger a jugar en la defensa. A día de hoy es un titularísimo. Ha conseguido parar ni más ni menos que al terrible Haaland. Además ayer ha conseguido meter el último penalti que ha dado el pase a semifinales al Real Madrid. Ha metido el penalti contra el Manchester City. ¿Qué opináis madridistas? Hola Madrid, no olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal. Saludos. Gracias por ver el video.